Señor Orjuela, ¿por qué insistir en las marchas para el día de hoy, después de lo sucedido el día de ayer? Bueno, precisamente ayer realizamos en términos de lo convocado por el Comité Nacional de Paro una enorme participación pacífica, muy democrática, muy controlada en términos de bioseguridad y muchísimas ciudades expresaron su deseo de continuar en estas expresiones en el día de hoy por eso el llamamiento a continuar para el día de hoy y la aprobación que hicimos en el día de ayer de convocar un nuevo paro nacional para el próximo 19 de mayo.